Nosotros desde que creamos Orgánica teníamos un objetivo, que los productores que estén en la asociación puedan vivir de su trabajo en sus fincas y de sus capacidades. Con este trabajo nosotros hemos mejorado nuestros ingresos y entonces las facilidades de vida para las familias es mejor. La intención de todos es que nuestros hijos puedan ver que esta es una gran empresa, que vale la pena y que nos permite vivir dignamente. Este es un cultivo de la variedad Geisha. El Geisha hoy es el café más cotizado en el mundo y nosotros iniciamos cuando el programa Fe en Colombia, la introducción y el manejo de estas variedades exóticas, entre ellas este, el Geisha, y este café hoy en el mercado internacional lo estamos posicionando muy bien. No es solo cultivarlo, sino también desarrollar el mercado y eso es lo que estamos haciendo, desarrollando el mercado. Cuando empezamos teníamos una roba de café y nadie estaba interesado en este café. Y hoy por este café la cantidad que tuviéramos la tenemos vendida. Creímos que era necesario dar el reconocimiento al programa Fe en Colombia en el esfuerzo que nosotros habíamos iniciado y que ellos hoy nos estaban apoyando. Tenemos clientes que venimos trabajando desde el programa hace 12 años en Estados Unidos y Canadá, muy valiosos. Y hoy uno de los pasos importantes que hemos desarrollado es que nos articulamos a una red internacional de productores ecológicos y venimos trabajando ya no solo por nosotros, sino por muchas más organizaciones en el mundo, desarrollando mercados más justos, más viables para los pequeños productores. Porque la producción legal es la mejor empresa que podemos tener en el campo. Y creo que ese esfuerzo de acompañar estas iniciativas es una gran estrategia de parte del programa Fe en Colombia. Y seguiremos poniendo los resultados como prueba de que es una buena alternativa. ¡Gracias!